El Real Madrid sufrió una histórica derrota en casa al ser superados 2-1 por el Serif de Moldavia por la jornada 2 de la Champions League 2021-2022. Desde el arranque del partido AMSO dejaron en claro su plan de juego, el Real Madrid tomó las riendas yéndose al frente, pero la primera gran sorpresa llegó al 25 cuando Hasurbe y Axiboy puso al frente al Serif, así terminó el primer lapso. Para el segundo tiempo el Real Madrid se volcaba al frente, pero les costaba hacer daño, hasta el 65 cuando un penal sobre Vinicius le permitió a Karim Benzema poner el 1-1, los merengues seguían apretando, pero la gran campanada llegó a un minuto del final cuando Sebastián Till puso el 1-2 final. Con esta victoria el Serif arribó a 6 puntos como líder del grupo de dejando al Real Madrid con tres unidades. Los merengues visitarán al español el domingo en la liga.